Mira quién llegó, Janela Arceo y la Mujer Actual, sabroso. Ya llegó, ya está aquí, el programa sensacional, Janela Arceo y la Mujer Actual. Primer domingo del año, esto es La Mujer Actual y salimos con nuestro domingo 7, pues es domingo 7 de enero y les saludamos todo el equipo, Carmelina está en la producción y la asistencia, Ivete y Paco, feliz año a todos, feliz año a mis compañeros de Telefórmula, a mis compañeros que están transmitiendo por la primera cadena nacional, llegamos a ustedes, a toda la República Mexicana a través de AM y FM en esta primera cadena y por supuesto a través de Sky, canal 157, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable, 354 de Dish y luego, bueno, pues ahí captan ustedes en su sistema de cable, si es Telefórmula, no importa el número, están en el lugar correcto, a través de Comcast en Espíritu Latino para Estados Unidos, por Spectrum en Latino View y a través de Dish en Dish Latino. Abrimos la conversación en este arranque de año, ¿cómo empiezan? ¿Cómo han transcurrido estos primeros días? Hemos estado trabajando toda la semana con nuestra gran familia de especialistas, pero saben, tal como les he venido diciendo por radio, para hoy preparé un programa muy especial. Debo decirles que para mí era un sueño reunir a tres queridos amigos, que los son de corazón y agradezco que estén en esta sala, porque 2017 trajo esta reunión de amigos que más allá de la cámara y del micrófono se ha dado de una manera espectacular y hoy esta amistad se comparte con el público, porque cada uno viene a su sección por separado, pero hoy estamos aquí juntos para decir feliz año nuevo. Anamar Orihuela, nuestra queridísima psicoterapeuta, experta en heridas primarias. ¿Cómo estás amiga? Feliz, encantada. La verdad es que también para mí es una delicia, delicia la oportunidad de poder compartir los micrófonos contigo, como cada 15 días tengo el privilegio. Y por supuesto con Gaby, con Eduardo, que los adoro. ¿Verdad que sí? Así que seguro amigos van a super disfrutar este espacio que vamos a dar nuestro corazoncito para todos ustedes. Gaby, es Gaby Pérez Islas, nuestra querida Gaby Pérez Islas. Es una mujer que se habla de tú con todas las letras, porque eso estudiaste amiga, pero aparte una tanatóloga fuera de serie. Qué gusto que estés aquí Gaby. Gracias, qué padre este equipo y qué padre poder llevar tu proyecto de la amistad a la televisión y al hogar de cada uno de ustedes. Y qué mejor momento de hacerlo que empezando el año. Creo que por ahí hay alguien que está necesitando estas palabras que tenemos hoy que decir, este consejo, estas ganas de empezar el año y de no sentirse mal si hoy no las encuentran. Si hoy se sienten cansados, si no están con la disposición que todo mundo esperaría que tuvieras para iniciar el año, ¿no? Pues es que hay muchos motivos y de eso vamos a platicar. Eso vamos a hablar. Y por supuesto, él es experto en el cerebro, es un hombre queridísimo, tiene muy buen humor, pero bueno, ¿qué tal nos va explicando todo lo que pasa acá en la loca de la casa? Claro, el doctor Eduardo Calixto. ¡Bravo! Eduardo, queridísimo. Un honor, siempre va a ser un honor para mí y poder platicar y de verdad verlas a los ojos y ver su sonrisa y experimentar esto y poderlo transmitir a través de la televisión hoy, de la frecuencia de radio, siempre es un privilegio. Muchas gracias por este año que empezamos y por esta posibilidad de poder platicar con toda tu audiencia. Pues yo creo que lo primero que hacemos es agradecer, que Gaby, me acuerdo que el año pasado me dijiste, olvídense de propósitos, en lugar de 12 propósitos, 12 agradecimientos, ¿cómo se me quedó grabado, Gaby? Qué bueno, qué bueno, porque es que el agradecimiento tiene una fuerza vibratoria muy alta, muy alta. Si tú agradeces, no solo más de eso llega a tu vida, te da felicidad, te hace que te pongas otros lentes diferentes a los lentes de la depresión que son muy oscuros, para que veas todo más claro. En mi juventud se puso de moda a veces eso de los lentes de colores, había lentes con mica rosa, con mica amarilla, y cómo cambiaba todo, todo a partir de una mica. Hoy quiero invitarles a ponernos una mica de optimismo real, no así de sí, échale ganas, no, sino optimismo real, profundo, de aterrizar las cosas que siempre hemos querido y por alguno u otro motivo no hemos pasado de la intención a la acción. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál sería una de las fórmulas para lograrlo, Ana Marsh? Yo siempre pienso en la inspiración. O sea, yo creo que si miramos hacia arriba, muchas veces estamos tan atados en mirar a lo que no somos, a lo que no hay, o sea, todo el tiempo nuestra mirada está hacia abajo, hacia lo que pasó, hacia lo que no existe, a lo que no hice, y atados con nuestra mirada hacia abajo, realmente no podemos mirar y aspirar hacia arriba. Entonces, yo sí creo que los grandes, el gran motor de mi vida es que yo siempre he aspirado a más, o sea, y he tenido esas ganas, esa esperanza, y creo que eso, cuando hay esperanza, siempre hay un camino, como dice por ahí la frase. O sea, yo diría que hay que mantenernos inspirados y voltear hacia arriba. Y... Qué bonito. A ver, Eduardo, todos los arranques decimos que son complicados. A ver, bueno, ni el coche arranca en la mañana, no tienes que dar dos veces porque está frío, y con estos fríos, ¿qué trabajo cuesta que arranque el coche? Bueno, y esa es una cosa mecánica, empezar, para muchos está complicado. ¿Qué es lo que pasa aquí en el cerebro que nos pone esas trabas? Fíjense que uno de los elementos que tiene el cerebro es que le cuesta mucho trabajo modificar elementos por hacer algo que no conoce o el resultado lo pone en duda. A nivel cerebral, la corteza inteligente del cerebro es a veces también la que pone frenos. Dice, ¿por qué tengo que hacer algo nuevo si esto ya resulta de esta manera? La máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. Es algo que desde las células tan pequeñitas lo van haciendo el cerebro. Dice, ¿por qué tengo que hacer algo con el doble de ejercicio si ya lo hago con una mejor eficiencia? Haciéndolo como yo quiero. Si me puedo levantar a las 10 de la mañana y tú quieres que me levante a las 7, me cuesta mucho trabajo. Entonces, uno de los elementos básicos es cambiar esa neuroquímica. Si yo no lo motivo, si no le genero ese cambio, si no le doy una esperanza, recuerden ustedes que el 75% de lo que hacemos todos los días es una interpretación a favor de lo que me gustaría hacer. Eso significa que ni siquiera es cierto. El cerebro se cuenta tan mal historias que cuando las queremos repetir, luego decimos, a ver, ¿por qué hice eso? Y omitimos lo que no nos conviene. Nos mentimos a favor de nosotros. No queremos afrontar el hecho de que no, pero es que tú me dijiste esto y yo creo que sí te lo dije. Pero bueno, mira, saquemos esto de resultado. La gran mayoría de estos avances es si yo no soy consciente, si no me otorgo la explicación, si no me motivo lo suficiente, el inicio va a ser muy complicado. Y nos lo vienen diciendo, yo desde que recuerdo que soy pequeño, nos vienen diciendo, es que este año va a estar difícil. Es que este año no va a estar complicado. Desoigamos eso. No, bueno, ¿y este tiene pretextos? Por favor. Este 2018, para nosotros los mexicanos, tiene todos los pretextos para que digamos, no, pues es que como es año electoral, todo está atorado, nada se da. No, tenemos que quitar pretextos. Exactamente. Entonces, la primera es, motívate. Si no hay motivación, si no tengo un objetivo y si no aterrizo de todos los objetivos, ¿cuál es el posible? El cerebro inmediatamente, en menos de 72 horas, pierde la objetividad y se va. A ver, pero riesgo. ¿Puedo preguntarle algo aquí? Venga, venga. Aprovechando esta opinión. Quiero juntar, quiero juntar estas palabras padrísimas que dijo, Ana Mar dijo, inspiración. Me fascina esa palabra. Sí. Y tú dijiste motivación. Sí. ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué si sabemos aquí arriba lo que hay que hacer, lo que es bueno, lo que nos conviene hacer ejercicio, lo que nos conviene comer bien, leer, en fin? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es esa resistencia? ¿Cómo la vences? ¿Si estás convencido que es bueno? ¿Somos flojos? Primero te digo lo segundo. La verdad es que lo dijiste muy para televisión. Te digo la antítesis para después explicarte y darte la respuesta que sí. Primero, la antítesis. Somos la única especie que comemos sin hambre. Ninguna especie come, o sea, los animalitos comen cuando tienen hambre. Si no tienen hambre, se alejan, cambian su actitud, cambian su conducta. Somos la única especie que hacemos el mismo error, lo cometemos, a una sabienda de que no vamos a obtener el resultado, lo volvemos a hacer. Y te pregunto. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y además te frustro. ¿Por qué lo hiciste otra vez? Y te contesto. Es que pensé que esta vez iba a ser diferente. ¿Es qué? La esquizofrenia. Entonces, con todo este contexto, se mete el hipocampo, que es la memoria, y la memoria dentro de nuestra vida es el índice de tu vida y dices, ¿cuándo me pasó esto? ¿Cuándo me pasó aquello? Fui feliz de esta manera. Y al mismo tiempo, el mismo sustrato de memoria es el que nos mete el pie. Y en consecuencia, queremos y creemos que las cosas van a ser como uno quiere, porque el hipocampo se mete, la memoria se mete, quiere sacar un resultado distinto. Y ese es el sustrato de muchas frustraciones que traemos. La consecuencia es, ¿por qué no hiciste algo nuevo? Por flojera. Y entonces, ¿qué es lo que se mete en contra de eso? La memoria. La experiencia vivida. Y eso es lo que se quedó grabado. Yo siempre digo en mis talleres que en realidad, el cambio es tan incómodo, nos implica un rompimiento tan fuerte, nos hace movernos hacia algo desconocido. Nos asusta tanto que nos saboteamos. En realidad, nos quedamos en ese lugar que conocemos que no es bueno, pero que ya es conocido. Claro. Porque implica menos esfuerzo. Exactamente. Tenemos que irnos a un corte comercial. Como ven, ya nos enganchamos todos en este arranque de año. Y queremos a Namar, Gabi, Eduardo Calixto y una servidora que nos acompañen en lo que sigue. Sí vamos a tener a Margarita, Chávez Margarita, naturalmente, porque me están preguntando. Y Margarita, ¿dónde está? Ella va a cerrar el programa de hoy, pero los primeros tres bloques son con mis amigos para compartir con ustedes. Aparte de la amistad, el conocimiento. Por eso son mis amigos. Tengo tanto que aprender de ellos. Que viva la vida. Feliz año para todos. Vámonos a la pausa y regresamos. Vámonos a la pausa